Hola, como ya saben, soy Jordana y estoy aquí para aclarar todas sus dudas y despejar mitos acerca del maquillaje. En este caso presentaremos el paso a paso para pintar y así obtener uñas perfectas con los esmaltes angelísimas. Comenzamos con una capa de esmalte base. Esto ayudará a disminuir las imperfecciones de la uña y protegerla de que no penetre el color fuerte. Una vez que la base se haya secado, aplicamos el esmalte de color. La primera pincelada es en medio de la uña y luego vamos hacia los extremos. Por último, aplicamos el brillo protector que nos ayudará a darle un acabado más completo al color elegido y hará que nuestro esmalte dure aún más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!